Cambiadas también, eh. Atención con esto, llegó el perchero. Llegó el perchero. Llegó el perchero, que significa feria americana. Qué hermosa la ropita que tenemos hoy. Está perfumada esta. Yo tengo un poquito de frío acá con el aire. Es verdad, puse el aire muy fuerte. Pueden apagarlo, chicos, pueden apagarlo. De última, tengo el abanico que me regaló Euge, que es una cosa de loco. Está del calor, ¿verdad? Loco mía. Me gusta esta sección feria americana. Sí, que nos lleva a recordar archivos de América, en este caso del año 2009, un sincodificar muy, muy divertido con Pichu y Yayo haciendo un exorcismo en la puerta de acá, de América. Acá, a nada, a metros. Unos de mente. Y un parapsicólogo. Dale play, por favor. Hay que verlo. Espera, espera, espera. ¿No lo puedo decir? Hay que organizar el estudio, hay que preguntar a la gente técnica, hay que montar a la puerta. ¿Tanto quilombo? ¿Pues va con una cámara afuera? Sí. Bueno, que nos diga. Miguel, ¿se puede? ¿Se puede? Vamos a buscar a alguien afuera. Vamos a buscar a alguien afuera. No tengo dudas. Pero bueno, bueno, bueno. Paro a cualquiera, ¿eh? A ninguno de estos. El primero de los que están acá. Vamos, vamos. Chifre. Vamos a parar a cualquiera. Vamos, vamos. Vamos a parar a cualquiera. Vamos a parar a alguna de allá. Usted dice... A ver, suerte, cuñado. Usted dice que en la calle cualquiera que paramos... Ese lo vamos a usar para hacer un truco. Lo vamos a usar para hacer un truco. Sí, sí. Perfecto, perfecto. Para que salga el deduzo usted mismo. Vamos a ir a la calle. Sillo de América. Vamos a ver. Perdón, ¿eh? Sí, a ver. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Toda la asociación de la zona de la calle que venga pasando la podemos... Lo paramos. La agarrar. Es más, ¿quiere que paremos a alguien que venga en un auto? Atención. Vamos a parar un taxi. Me gustaría. Si usted para con un taxi, cualquier persona que venga en el auto y la paramos en el taxi. La paramos. La paramos y lo vamos a usar para el truco. Vamos a esperar una persona. A ver. El primer taxi que venga, lo vamos a parar, ¿eh? A ver, a ver. Vamos a parar una persona que venga en el taxi. Ayer. Ok. A ver. Allá atrás del carrito creo que viene uno. Atrás del carrito. Atrás del carrito viene alguien en un taxi. A ver. A ver. A ver. A ver. Un taxi. Acá, acá. Vamos a parar este taxi. Paramos este taxi. Con la chapa que termina en 243. Paramos este taxi. Por favor. Por favor. Que está viniendo por acá. Se detiene el taxi. ¿Un culpe? Sí. Sí. ¿Qué pasa? ¿Estamos buscando un parapsicólogo? Vamos para un parapsicólogo porque ayer se comió una grande anchoa. Está endemoniado. Está endemoniado. Está endemoniado. Hay que exorcizarlo. ¿Lo puede bajar? ¿Lo puede bajar? ¿Se queda el audizón? Lo vamos a bajar al caballero. Lo vamos a bajar al caballero. Permiso. Abre una camilla. Abre una camilla. ¿Pero qué? ¿Va a estar? ¿Va a estar bien? Paramos a cualquier taxi, como dice. Sí, sí, sí. ¿No va a parar este de la camilla? Se va endemoniado. Se va endemoniado. Está muy bien. Está fuera de sí. Lo levanta. Levanta la gordo. Vamos a llevarlo al estudio. Está desconsolado. Hay que exorcizarlo. Larga la camilla, por favor. ¿Se ríe? Vamos a llevarlo adentro. No tiene retorno. No sabe manejar la camilla. No entran en vivo. Esto está sucediendo en los pasillos de Fitz Roy, en América, al estudio menor. Está entrando la camilla. Está endemoniado. Están haciendo el chifle. A la primera persona que encontraron. Chifle, chifle. Por favor, porque está poseído por Belzebú. En estado de trance. Está endemoniado. En estado de trance. Pase de cabrita. ¡Fuera, demonio! Vamos a proveer. ¡Más el aplauso, chicos! Está totalmente poseído por el demonio. Hay que exorcizarlo. Bueno, quiero decir algo. Estuvimos en la calle varios. Al señor lo bajamos a un taxi. Lo bajamos a un taxi y lo bajamos a un taxi. ¿Está bien, señor? Bueno, bueno, ok. A ver. Vamos a exorcizar. Lo vamos a meter un poquito más adentro. Un poquito más adentro. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, es una persona... Está en cualquier de la calle, ¿eh? Le están haciendo el chifle. Está totalmente poseído. Vamos a aclarar, de verdad. Es un carro. Tiene el demonio adentro. Hay que exorcizarlo. Perdió cinco kilos ya de tanto gritar. A ver, despacio. ¿Tienes el demonio? ¡Ven, Febu! ¡Ven, Febu! ¡Sal de adentro de este mortal, ven! ¡Ven, Febu! ¡Ven, Febu! ¿Qué hacemos ahora, ¿contamos? ¿Qué hace? ¿Qué le toca? ¡Te está metiendo malo, chicos! ¡Abandona este cuerpo, Febu! ¡Fru! ¡Fru! ¡Sal, demonio de este mortal! ¡Demonio! ¡Abandona ya el mon... ¡Abandona ya el ser humano! ¡Demonio, déjalo en paz! ¡Abandónalo! 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 ¡Qué buen estado de trance, chicos! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Sal de ahí! ¡Abandónalo! 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 ¡Vamos con los X-Files! ¡Tremendo! ¡Qué geniales que son! ¡Son hermosos! ¡Están poseídos! ¡Delirantes! ¡Sí, total! ¡Mirá, mirá! ¡Vamos, Benny, Benny Hill! ¡Juguemos entonces con una ficción de América, Sol Negro del año 2003! Una miniserie de Sebastián Ortega protagonizada por Carlos Belloso y Alejandro Urdapilleta. Vamos a ver un fragmento, una escena con un actor que no les voy a decir de quién se trata. ¡Hay que adivinar! ¡Ay, a ver! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Busca a alguien, señor? Sí. Ramiro Gustos es acá. Es acá, sí. Pero no lo va a poder ver ahora porque no es rario de visita. Ya pasó el horario. ¡Ay, hijo mío! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces en un lugar como este, Ramiro? ¡Oh, no! ¡Argentinos en Miami! ¡Voy pronto! ¡Sul en América! ¡ Alde, día, 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 día! ¡Wㅠ!